bienvenidos nuevamente a su canal caballeros 5 soles estamos en una nueva dinámica random esperemos les guste mucho vamos a presentar nuestras propias expo el día de hoy está conmigo del team caballeros 5 soles algunos de los miembros luego verán a otros le doy vista primero la señorita cortana cómo estás nerviosa tenía mucho que no presentaba una gran presentación power point recordaste tu bachiller recordé tiempos oscuros muy oscuros del tec y como en ese entonces me voy a inventar la mitad de lo que voy a decir cómo estás edu bien todo bien 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 y aquí disfrutando de las ricas playas de los cabos como en que bus cómo estás todo no es todo tranquilo mucho calor pero todo bien excelente gorro qué tal cómo estás aquí todo bien una noche más una noche menos más menos que más mi visión pues soy yo te que puedes esperar de un diente cortana nos abandonó ya no steam lentes si no fuera tan culo y tuviera el dinero haría lo mismo no me salió tan cara bueno pero no le quita la parte del culo estamos hoy en preséntame tu expo una nueva dinámica que va a abrir a presentar por primera vez cortanita así que el público estudio cortanita pero antes recuerden que si aún no están suscritos a caballeros 5 soles aparecerán las redes en pantalla manejamos contenido geek cultural y deportivo y también todos los instagram de sus servidores que estamos aquí con ustedes podrán ahí mandarnos un mensajito estar con nosotros platicar lo que les guste ahí estaremos en la descripción sin más preámbulo cortanita aviéntate tu presentación hecha con mucho esfuerzo y de hace mucho tiempo no fue hace cinco minutos vamos a correr jajajaja no fue desde que entrábamos a clases claro que no para nada a ver ustedes me dicen como en la escuela profe ven mi presentación bien no soy yo que hable más alto escucho estoy hasta atrás no ya me hicieron la aplicada siempre me decía que va muy poquito a ver ya me arruinaron el puto chiste bueno está bien a mí me toca presentar como las tortugas mías dominarán chihuahua haciendo de tamaulipas dirigido producido y presentado por cortana y producción y producción este créditos al señor novio que se aventó en la intro está bien continuamos a ver oye le metí producción está bien dícese de nuevo el aredo que es la capital aduanera del mundo y fuente mayoritaria de cucujas que bueno realmente la raza está molipeca pero diríamos que son del aredo nada más por levantarme el cuello este donde el avance tecnológico es constante pero como verán nuestro presidente municipal anterior estaba andando a caballo así que ustedes me dirán si somos un rancho o no y las nuevas notas de viva aerobús son justamente a tamaulipas efectivamente no es porque amar a mi rancho pero tenemos un viaje a ciudad de méxico cada dos días y si se canse si se pendejan se canse en caballo no pendejo en avión en caballo profe me estaba alentando profe me estaba alentando me va a arreglar la presentación profe está hablando mal de mi rancho está hablando mal de mi rancho yo puedo decir que es un rancho porque yo soy del rancho ustedes no pero total está bien estamos ubicando en el mapa de donde son originales los cucujas y yo también para que no se vuelvan a confundir en el trivia por favor ahí te habla que usó no fue al rancho el que le preguntaron en el trivia no pues este ¿de dónde es Cortana? de Chihuahua correcto ah bueno venga ¿de qué putas es Cortana? bueno si te pasaste de ya te pasaste al chile si te pasaste de tanto tiempo de conocernos culero y tú seguías diciendo que era de Chihuahua pero bueno hasta donde sea Leopoldo sigue creyendo te lo perdonaré algún día pero bueno ahora tenemos la preciosa ex ciudad Chihuahua o estado de Chihuahua se convierte en Cucugolandia porque algún día lo vamos a conquistar porque tenemos cocugas que hacen sus propios arbolitos de navidad y miren que chulada tiene una puertita con su guirnalda o no sé no me acuerdo como chingado se llama no es una corona tenemos gatos cocuga tenemos cocugas voladoras y tenemos cocugas que te ven con cara de que te van a matar con sus garritas papescadas de una piedra al que les acabas de lavar su pecera yo confirmo una tortuga de Cortana se quiso comer una imagen mía correcto y mira que era un bebé eres el objetivo pero primero vamos a llegar a Chihuahua porque está más cerca sí está de paso está de paso luego ya vemos bueno continuamos el nuevo régimen será mantenido por la nueva monarquía que como verán será una cocuga bien cuqui con una capita un pedro y una corona que no sé cómo chingados se la voy a poner porque no se deja nada en la cabeza a las desgraciadas ya lo intenté con sombreritos a lo largo de la vida tengo infinidad de intentos fallidos de fotos de cocugas con sombreritos y pues no más no solamente que el plan tiene algunas fallas como verán algunas son un poco difíciles de cruzar algunas piedras y ocurren accidentes como estos quiero aclarar que ninguna cocuga salió lastimada para la presentación que se acaba de presentar esto solamente fue una interpretación de lo que puede pasar una dramatización una dramatización así que espero que les haya gustado que hayan entendido por qué las cocugas algún día dominarán la tierra si quieren que se los resuma solamente es por mis huevos le pregunté a mis huevos y dijeron Simón gracias bravo público conocedor por favor bravo aplausos póngales ok a ver vamos a ver cómo les gustó la presentación leyó las diapositivas si se sabía el tema profe déjenle la tapa de las preguntas profe yo vi que leyó de la 1 a la 3 ¿cuántos eran 2? yo estaba leyendo profe eh muchachos no se dan pinche dedos porque les va a tocar exponer a ustedes perros y aparte lo leyó mal y me voy a vengar y aparte lo leyó mal aparte lo leyó mal para eso se quitó los lentes para leer mal no hombre de veras voy a demandar a mi oftalmólogo las coles si estás viendo esto me debes 20 mil pesos las tortugas irán a cobrar y mira que ya son un chingudo va a ser 10 mil pesos por cocuga estoy comiendo la madre es millonaria y estoy esperando va a sonar mal pero estoy esperando más huevitos o sea van a nacer más huevos ok si alguien quiere adoptar una tortuga por favor porque no las puedo cruzar para el otro lado porque no las puedo cruzar a las otejas y no quiero pensar en que no van a poder cruzar el checkpoint así que aparecerán en la pantalla el 01800 tortuga quiero una tortuga y llame ya al rato cortarás a ser coyotera pero de tortugas güey no de personas no sé güey yo en un lado del río bravo no están en las tortugas están en el dinero de las tortugas allá se van a ver con otro coyote y va a ser vino vio allá van a llegar sanas y salvas de ahí yo ya no me hago responsable si ven a la miegra nomás corran bueno en su caso caminen bueno ustedes escóndanse en su caparazón no sé cómo la van a hacer si preguntan no venían conmigo desgraciadas una pinche tortuga de dedo ella yo tengo una anécdota les cuento una ilegalidad yo espero que nadie en el puente nadie que se dedique a ser acostumbrado a esto haré como que no vi eso nosotros que estemos grabando no voy a decir en qué cómo se ve el cruce de aduana fue esto pero yo tengo mucha familia en diferentes partes de Texas tortugas un tío en particular tenía de la misma raza de tortugas que tengo yo pero todos eran machos tenía como tres o cuatro y estaba empeñado que quería tortugas bebé pero la venta de tortugas principalmente tortugas bebé es ilegal en todos los aspectos y corres el riesgo de que aún si la consigues ilegal o no se te puede morir porque es una tortuga bebé tiene cuidados diferente en fin este güey dijo pues yo me quiero arriesgar pero quiero que nazcan en mi patio yo quiero ver donde se rompe el huevo y la chingada ¿no? este y le dije va solamente porque tenía un problema de espacio en ese momento y le dije tengo una tortuga necesito ponerla en alguna parte de la casa pues te la presto un tiempo que ponga huevos y luego ya me la regresa este tío vive en Estados Unidos la ida muy bien desde entonces expandía el cártel desde entonces probablemente hay niños perdidos de mi tortuga es deudora alimenticia y no lo sabía ok total llegó bien llegó sana y salva puso sus huevitos allá todo cool el problema fue el regreso cuando regresamos porque quiero aclarar el cruce de tortugas es ilegal de ida y de regreso o sea México tampoco permite que se cruce por aduana animales exóticos y los frutiles son considerados animales exóticos este en fin me toca toca rojo en el puente y es como que ya valió verga yo haciéndome huevo yo dije el carro está frío probablemente ya se durmió está escondida bajo el asiento ¿qué puede mal ir sal? bueno la pinche tortuga decidió de vamos a chonear y yo nada más vi como empezaba a asomarse una tortuga mientras la custom abría la ventana de mi carro ya valió pito yo mi acción más prudente fue aventarle una toalla yo nada más vi que algo se arrastraba bajo la toalla y la chava obviamente vio qué pasó ahí no a lo mejor no vio que era una tortuga pero vio que algo pasó y me dice puede levantar la toalla y yo hola dios soy yo de nuevo y yo atiné al levantar no la toalla sino el tapetito que hay abajo o sea en los pies del asiento donde estaba arriba la tortuga y voltea toda la tortuga solo se veían unas patitas haciendo esto abajo de la toalla y unas garritas saliendo por un lado genuinamente señorita del sad yo sé que si lo vio por eso me vio feo y solamente me vio con cara de esta estúpida que está haciendo y yo fue como que ya pasen no dijeron nada así que todo cool mi tortuga sigue conmigo ya no la volví a cruzar porque me dio culo gracias por su atención el tráfico de infantes tortuguescos más extremo del mundo casi voy a la cárcel pero las risas no faltaron no te pueden meter a la cárcel por el cruce ilegal de ciertas cosas solamente te lo quitan en aduana a mí me daba mucho miedo que me quitaran mi tortuga en aduana pero no todo sale bien todo cool sigue conmigo no cometí tráfico lo juro al rato la cortan a piedra a favor ese mi tortuga contactándolos del trabajo oigan si ajá tú estás en tramitación en el puente 2 ajá si me ves una tortuga entre las cosas confiscadas me la puedes traer ahorita chico una tortuga el vato buscando un puto peluche y la tortuga en una caja transparente moviéndose cerrada esa es la anécdota de mi época más delictiva más delictiva hasta ahora hasta ahora no 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 ya se va a juntar ya tiene que reformarse ya ya no ya voy a ser ya voy a ser papacasada sí 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 ya tengo que ser una persona de bien ya voy a ser una señora fuertes declaraciones cómo dolió eso ella solita güey ella solita cómo dolió sí solita lo asumiré con dignidad no hay forma de asumirlo con dignidad chinga tu madre de todo el corazón bueno pero ya qué más quiere les cuento otro chiste cuento esta anécdota ya de rato el nombre va el nombre va a ser doña cortana caballero cinco sols en la grabación ya va a ser doña ya va a ser doña güey la verga cómo han pasado los años han pasado me da un chingo de coraje nada más volteo a ver su dicho con odio de yo siempre dije que yo no me quería casar hijo de tu puta madre pasó aquí es tu karma güey el karma es el karma al chile que sigue pero bueno eso fue todo por mi presentación espero que les haya gustado tienen dudas guárdenselas enrúdenselas y métenselas bien por el horro listo muchísimas gracias cortanita si tienen alguna duda déjanos en los comentarios ya saben dónde cortana va a querer que se los guarden pero bueno ya dejémoslo para otro día ustedes déjenlas ustedes déjenlos escritos en los comentarios los imprimen los enrullitos y por dónde les quedo pero si lo leeremos y lo vamos a leer es lo que importa bueno si no más preámbulo esta fue la primera exposición obviamente va a haber más va a haber más risas así que ha sido un placer a nombre de todos los aquí presentes y doña cortana nos vemos bueno y próximamente doña cortana doña cortana gringa por favor no cualquier doña cortana doña cortana ahora sí te vas a escuchar como en el juego al rato güey nos va a hablar aquí a las juntas y va a sonar con voz de doblaje de fondo güey voy a practicar mi mejor invitación de doblaje culero y así va ahora en las próximas juntas también oh no estaba llegando tarde ¿por qué el reloj? y dije cielos hermano no puedo aceptar ese precio y dije ay no pero permíteme voy a volver por mi empadrado estoy muy nervioso pero veremos qué pasa no me le salió igualita ay Dios santo gente hasta aquí esta dinámica random déjanos en los comentarios a quien quiera ver próximamente nos vemos en la próxima dinámica bye bye ¿qué tal? mi nombre es Yen de Caballeros 5 Soles espero te haya gustado muchísimo este video antes de irme quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video porque seguramente no lo has hecho en este momento estarán apareciendo también otras sugerencias de videos que probablemente sean de tu interés ¿por qué no pasas a verlos? recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales porque seguramente aún no he visto tu follow en Instagram o en otras así que ahí te espero ¿sale? nos vemos para la próxima bye bye